¿Qué es la comisión mixta? Bueno, como vos decías, hoy se formalizó el segundo encuentro de esta comisión mixta, una comisión que fue ideada por el gobierno de la provincia para la planificación conjunta de todas las actividades que se van a llevar a cabo durante todo el año en toda la provincia en conmemoración de los 40 años de Malvinas. El esquema planteado en esta segunda reunión es que se presentaron nuevas propuestas de parte de los sectores de gobierno hacia los veteranos de guerra que fueron receptados muy positivos, son actividades que tienen por el objetivo plantear una mirada distinta, cultural, educativa, científica, turística, más allá de los actos centrales y la segunda parte de la reunión nos abocamos, atento a que se viene el 2 de abril, donde se produce el desembarco de las tropas argentinas en las islas, diagramar las actividades que tienen que ver con las actividades de reconocimiento y el debido homenaje a los héroes y las heroínas puntanas. ¿Va a haber un acto? ¿Va a haber varios actos? ¿Cómo va a ser? Varios actos, porque nosotros estamos, el objetivo de esta comisión mixta es diseñar una agenda de una amplitud suficiente para que llegue a toda la provincia y durante todo el año. Entonces, lo que se ha decidido es hacer actos simultáneos, el primero y el segundo de abril, en distintas localidades, sobre todo donde están residiendo los centros de descombatientes, que es Ciudad de San Luis, Ciudad de Villa Mercedes y Merlo. Todos los sectores de gobierno se han puesto a disposición para justamente visibilizar esta causa, para que se tome conciencia. Hay propuestas muy bonitas, ya después del acto 2 de abril va a haber toda una semana de muralistas y grafiteros que planteó Pinta San Luis con distintos murales que van a visibilizar justamente esta causa y también para resaltar el interés a las nuevas generaciones que tienen que saber qué es lo que sucedió en tan importante hito histórico. Hay ciclos de charlas, ciclos de cine, bueno, montón de propuestas que quedamos satisfechos porque los veteranos se sienten muy contenidos y que nosotros aportamos a esta causa, que es una causa que obviamente nos compromete a todos, ha sido muy positiva. Obviamente que quedamos en volver a reunirnos después de los actos 2 de abril para continuar con el armado y diseño de esta agenda común que estamos trabajando todos.